Roy Saderton afirma que Venezuela debe librar una batalla mediática para difundir la verdad sobre el atentado El diplomático deploró que el canciller de Chile, Roberto Ampuero, haya desestimado el ataque terrorista, por lo que consideró que su opinión resulta abominable Un, el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Roy Saderton, planteó que el Estado venezolano debe librar una batalla mediática internacional para difundir la verdad sobre el magnicidio frustrado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto durante un acto oficial en la avenida Bolívar de Caracas Manifestó que es necesario una campaña comunicacional que contrarrestre el tratamiento informativo de medios y agencias internacionales a través de la plataforma impresa, audiovisual y digital que pretenden desestimar la importancia del intento de magnicidio cuestionan la veracidad de la versión oficial, sustentada en investigaciones adelantadas por los cuerpos de seguridad del Estado, reseña a UBN Entrevistado por José Vicente Rangel, el diplomático deploró que el canciller de Chile, Roberto Ampuero, haya desestimado el ataque terrorista, por lo que consideró que su opinión resulta abominable Refirió además que medios de comunicación chilenos y el canal alemán de USBL, que mostraron un profundo desdén ante el intento de magnicidio y lo calificaron como, presunto, atentado Por todos lados están tratando de agredirnos y de atacarnos, y de imponernos no solo nuevas visiones económicas, sino también políticas y sociales, advirtió Afirmó que Colombia tiene, cultura de magnicidio, así como tildó al recién electo presidente Iván Duque de, miserable, y señaló que el vecino país es, un cultivo de cocaína Dijo que la oligarquía neogranadina le tiene, muchas ganas a Venezuela Chaderton dijo sentirse, alertado, porque la oposición, está agotando las vías más radicales y horrorosas con relación al atentado contra Maduro Este sábado, el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, cuestionó la solidaridad automática del autodenominado Grupo de Lima y del canciller de Chile, Roberto Ampuero A los exparlamentarios Julio Borges y Juan Requesens, quienes fueron señalados de estar vinculados en el magnicidio frustrado contra el jefe de Estado Cancillería venezolana asegura que Chile es cómplice de terroristas 12 de agosto, 2018 6 y 6 de la mañana 1428 visitas Venezuela pide a Perú colaborar en la captura de los implicados en el ataque 12 de agosto, 2018 7 y 36 de la mañana 1402 visitas Surgen más casos de abusos sexuales en Chile 12 de agosto, 2018 7 y 59 de la mañana 920 visitas